UBICADO EN PREDIOS DE LO QUE ANTAÑO FUERA LA CÁRCEL DE LA LADERA, OBRA DE LA ILUSTRE ARQUITECTO BELGA Agustín Govaertz, el Parque Biblioteca León de Greif expande el paisaje con su propuesta arquitectónica, fortaleciendo las vistas hacia la ciudad para desplegar sus componentes en tres contenedores rectangulares que se comportan como miradores lanzados desde la pendiente hacia la urbe que crece a sus pies. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dores Hoy vamos a hablar un poco del parque de biblioteca, de la ladera. Que es uno de los cinco parques biblioteca pioneros que se establecieron en la ciudad durante la administración del alcalde Fajardo, como una estrategia de llegar desde la administración municipal a los barrios que tradicionalmente habían sido olvidados, barrios de carácter popular. La volumetría general del sistema enfatiza la horizontalidad del lugar de emplazamiento, subrayando la postura amable hacia el barrio y la escala humana, lo que hace que el proyecto se perciba como un artefacto integrado a la dinámica y la vocación del entorno, propiciando el uso y la ocupación ciudadana, al mismo tiempo que permite la conectividad urbana y el desarrollo de los espacios públicos. Este parque de biblioteca, como los otros cuatro que hacen parte del primer grupo de los cinco parques biblioteca pioneros, es el resultado de un concurso arquitectónico que ganó el grupo del arquitecto Giancarlo Masanti y que propuso una volumetría contundente a partir de tres volúmenes prismáticos, de carácter muy contundente, recios, de un lenguaje muy simple, pero perfectamente respetuosos del entorno, del emplazamiento. De esta manera, la Biblioteca León de Greif, inaugurada en 2007, ejemplifica un esquema básico de notable contundencia que facilita el uso y el disfrute de los 5.000 metros construidos del proyecto. No solamente cumple el objetivo de integración comunitaria, de lugar de acercamiento, de apropiación, de referencia para la comunidad del entorno, sino que además se convierte en un mirador paisajístico, sobre todo el Valle de Aburrá. Esa condición se aprovecha tanto desde el interior de los recintos y los espacios internos del edificio, que está constituido por esos tres bloques, pero también se aprovecha esa misma potencia visual en tres terrazas que se establecen sobre las cubiertas de esos bloques. La biblioteca emerge en medio de la extensa zona verde, donde se emplaza en una armónica situación que aprovecha las tensiones visuales que le brinda el valle. Los cuatro niveles de cada uno de los prismas rectangulares se visualizan como una única masa cúbica, ya que el cuarto es solo una superficie de cubierta habitable y el primero, en contacto con el suelo, se retrasa respecto al resto del volumen y se enchapa con lajas de piedra negra que lo hacen prácticamente imperceptible. Uno de los bloques, digamos el primer bloque desde el acceso a través del cual se llega para descubrir todo el proyecto, contiene la biblioteca infantil, algunos de los servicios comunitarios como el CEDESO y está entonces más cercano, digamos, a las actividades públicas de la comunidad. El segundo bloque que uno encuentra en ese recorrido desde el acceso, contiene propiamente la biblioteca y el tercer bloque, el que está más al fondo de la calle interior, alberga un auditorio y algunas otras dependencias. El acceso principal se hace por medio de un profundo patio exterior en donde se encuentran localizados tres locales de servicios a la ciudadanía. En contraposición aparece un bano horizontal en donde hay una rampa interna que se encarga de unir los niveles del prisma principal. Los dos pisos intermedios en cambio se hacen evidentes como una caja de gran consistencia material contenidos por un único marco de concreto blanco de gran espesor. A manera de recios cofres, los cajones arquitectónicos hacen las veces de robustos protectores de la cultura y generan una imagen de solidez y calidad de lo público que fortalece las intenciones sociales. Hay además una estrategia muy adecuada para el lugar respecto a la componente bioclimática, entonces los volúmenes están ligeramente separados unos de otros, de tal manera que se permite generar unos corredores de circulación de aire para mantener frescos los espacios de cada uno de los lugares que componen el proyecto. Al mismo tiempo se crean unas celosías con unos elementos de cerramiento verticales de madera que no solamente facilitan el control de la luz, sobre todo el sol poniente, sobre el espacio interior, sino que además enriquecen la atmósfera estética porque generan una serie de contrastes de luces y sombras muy interesantes. De esta manera adquiere un carácter urbano integrado al entorno, respetuoso de la conformación geográfica y de las condiciones históricas del lugar. Cada terraza inclinada con la ciudad de telón de fondo se convierte en un teatrino al aire libre que permite el uso de las cubiertas con diversas actividades, reforzando las múltiples posibilidades de uso de todo el sistema. Este parque y biblioteca brinda la posibilidad de experiencias inagotables en donde se mezclan las actividades lúdicas con las recreativas, las deportivas, las de aprendizaje, cultura, arte y literatura, creando un centro urbano de gran importancia para la ciudad. La profundidad de los planos abiertos de las elevaciones que dan hacia la ciudad protege los espacios interiores de las inclemencias del clima y especialmente del poniente y enriquecen la vida del proyecto con espacios de tránsito y permanencia, en contacto con las perspectivas lejanas y con carácter semiabierto, para lo cual el primer eje de pantallas estructurales también se retrasa de la línea del paramento. La unidad de lenguaje y la articulación plástica lograda convierten el proyecto en un elemento patrimonial de notable carga simbólica que interpreta el lugar para recrearlo en escenarios de sorprendente poética. Música 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 Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Música